Continuamos amigas y amigos televidentes, agradecemos la presencia del doctor Leonardo Delgado, quien es vicealcalde de este cantón, y vamos a dialogar sobre el proyecto que se produjo en lanzamiento la semana pasada, el proyecto denominado Mi Orgullo, el Chorro. Doctor, bienvenido. Mi Orgullo, el Chorro, este proyecto, ¿de dónde viene? ¿Cómo se lo está organizando? ¿Cómo está organizado más bien? Buenas noches. Hoy un saludo a la ciudadanía del cantón Girón. Bueno, esta campaña denominada Mi Orgullo, es una campaña que viene siendo auspiciada o implementada desde una ONG, que es Rare Conservation, una organización no gubernamental que tiene su accionar en varios países. Tiene como sede para Latinoamérica, está radicado en Guadalajara, México, a donde se ha tratado de gestionar por parte de este momento, el consorcio anteriormente, la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones, hoy denominado consorcio, porque están algunos gobiernos de diferentes niveles. Ellos son los que trabajan conjuntamente con los gobiernos locales, con los municipios, con las fuentes parroquiales, y tratan de identificar quiénes son los que pueden apoyar a ciertos proyectos que financian este tipo de eventos. En el caso del consorcio de la Cuenca del Jubones, siempre está encaminado hacia la gestión del agua. Esto es la conservación, el cuidado, la preservación de la contaminación del agua. Entonces, son ellos los que tratan de captar estos recursos y canalizarlos, obviamente, a través de los gobiernos locales, dependiendo en dónde vaya a sentarse el proyecto. En este caso, la Cuenca del Jubones, como su nombre lo indica, es muy amplia. Y la Cuenca del Jubones nace aquí, justamente, en lo que antes se conocía como la Olla del Jubones, o el Cantón Girón, iniciándose básicamente en el Chorro. Entonces, lo lógico era de que se implemente esta campaña a nivel de donde están las fuentes de agua para toda la Cuenca del Jubones. Esto es la provincia de la Azuay y la provincia del Oro, aunque hay otros gobiernos más que están involucrados dentro de esto. ¿Qué paso se ha dado ya, doctor, en este proyecto? Luego de que se aceptó iniciar o participar dentro de esta campaña de preservación del medio ambiente, y en este caso denominado la campaña a nivel mundial, se denomina la campaña Pride, o Mi Orgullo, se llama a nivel mundial. Es decir, en todos los países que se están implementando esta campaña, este momento se está dando este tipo de campañas, tanto en México, en Colombia, en el Perú, y en el Ecuador. El nombre de Mi Orgullo se ha tratado de ponerle un nombre adicional, que se llama el Chorro. Entonces, aquí lo conocemos como Mi Orgullo, el Chorro. Se ha avanzado realmente, diríamos, en un 30, 40%, aunque este proyecto, esta campaña más bien, va hasta mediados del próximo año, del 2014, donde tendrán que irse tomanse algunas actividades, desarrollarse algunas actividades. Dentro de las primeras actividades ha sido, básicamente, la capacitación a los coordinadores zonales o regionales, en este caso, el ingeniero Edwin Encalada, que es un delegado técnico del Consorcio de la Cuenca de Jubones, ha asistido ya por dos ocasiones a Guadalajara, donde reciben capacitación. En la segunda ocasión que viajó allá, ya fue con resultados de unas encuestas que se hicieron aquí en el Cantón, sobre todo a nivel de usuarios del agua, usuarios y también de la gente, dueños de los predios. Entonces, él llevó esos datos para que, en conjunto con los miembros de Rare Conservation y técnicos de los otros países, se comparte estas experiencias, se pueda analizar y encaminar de mejor forma. Es allá donde nos invitaron y fui delegado por la municipalidad para asistir a este evento que duró tres días. Obviamente, como siempre es la preocupación de la ciudadanía, cabe aclarar, esta movilización fue cancelada en su totalidad por esta ONG, que es Rare Conservation. No le costó ni al Consorcio de la Cuenca de Jubones ni a la municipalidad. Entonces, se ha avanzado en ese sentido. También dentro de la programación de esta campaña estaba realizar la difusión de la campaña. Previo a esto, se han hecho algunas actividades con las escuelas, con los niños de los últimos grados de las escuelas centrales, donde ellos han sido los que han diseñado el eslogan, han diseñado ciertas... un afiche para la campaña. Pero sobre todo, han escogido a la mascota que será la que le identifica a esta campaña, una mascota que represente de alguna manera la fauna de nuestro cantón, de nuestra región, pero sobre todo del sector del páramo y de los bosques de aquí del cantón. Entonces, más o menos hasta allí está lo que se ha avanzado, se ha hecho ya el lanzamiento de la campaña a nivel de usuarios del agua. Falta todavía por hacerse el lanzamiento de la campaña, es decir, la difusión, la socialización con los propietarios de los predios de donde nacen las fuentes hídricas. Porque, en resumen, lo que podríamos manifestar es de que se convierte esto en un esquema, como hemos manifestado inclusive el día del lanzamiento de la campaña, donde los usuarios del agua deben concientizarse y de alguna manera apostar para crear un fondo local que brinde cierta ayuda, ciertos incentivos a la gente que va a proteger esos bosques, a proteger los páramos, para que ellos puedan darnos agua de buena calidad, en buenas condiciones el agua, pero sobre todo para cuidar esas fuentes hídricas, esos colchones hídricos, porque todos estamos conscientes del problema que estamos viviendo en los últimos años, es uno de ellos el avance de la frontera agrícola. La gente realmente sigue talando los bosques primarios, siguen haciendo quemas de los bosques, de los páramos. De alguna manera se podría justificar, porque hay gente que vive de eso, vive de la agricultura. Fácil es hacernos los ecologistas acá sin tomar en cuenta las necesidades de la gente. Entonces, una de la visión que ha tenido esta fundación, que es Rare Conservation, es de que se debe dar incentivos a esa gente. Si queremos que ellos conserven para nosotros, nosotros debemos aportar con algo para que ellos hagan ese trabajo, porque no podemos cómodamente decir, ustedes no toquen sus páramos, ustedes no talen los bosques, protejan las fuentes, y nosotros cómodamente acá sin hacer nada. Yo creo que realmente es una visión global, es algo justo que se tiene que hacer. ¿Cómo se ha pensado hacer justamente que esto pueda desarrollarse así como se plantea, sin perjudicar? Para eso es justamente la campaña. Es una campaña de concientización, es una campaña de sensibilización hacia las personas, tratando de llegar de diferentes maneras. Se podrá llegar a través de videos, a través de CDs, a través de ciertos objetos, que se pueda ir llegando poco a poco a la conciencia, sobre todo de la gente, para que entienda la necesidad y la importancia de conservar las fuentes hídricas. Vemos que en los últimos tiempos, cuando salimos, ya las riberas de los ríos están taladas. Están llegando los pastizales, los potreros, justamente hasta la ribera del río. Eso significa que hay una mayor contaminación. Los animales entran a beber el agua de los ríos de las quebradas, pero contaminan con heces. Y esa agua se contamina para los usuarios, hacia abajo. En este caso, no solamente, yo creo que es el caso del municipio de Girón, pero particularmente lo nuestro, lo que más nos interesa por acá. Esa agua que llega contaminada significa mayor egreso a la municipalidad y por ende recursos públicos, recursos de nosotros, los ciudadanos, para purificar, para tratar esa agua. Entonces, si tenemos un agua de mejor calidad, menos contaminada, obviamente el gasto de recursos para tratar esa agua también van a ser menores. Ahora, doctor, ¿esto se manejará a través de alguna legislación que deban desarrollar o existe ya algo que norme todo este proyecto? Bueno, como en todo proyecto, las cosas se van creando de acuerdo al avance del proyecto. La legislación tiene que darse en función de los consensos que vayan dándose con la ciudadanía, con los aportantes. Se ha tenido algunos acercamientos ya con miembros de la Mancomunidad o del consorcio, perdón, de la Cuenca de Jubones. Y hemos discutido de que si la municipalidad también de alguna manera es beneficiaria de estos recursos naturales como es el agua, también debería hacer su aporte para brindarle esos incentivos a la gente. Que no necesariamente tienen que ser incentivos económicos, entregarles dinero. A veces la gente no requiere solamente de dinero. Necesita asistencia técnica, necesita que en el resto de su propiedad se le dé mejores prácticas de cultivos, mejoramiento de los pastos, pero dejando la zona para que deba ser protegida. Reconocimientos públicos, por ejemplo, yo creo que eso le enorgullece, como es el eslogan mismo de la campaña, mi orgullo. La gente se enorgullece de saber que está haciendo un aporte ciudadano, que está haciendo un aporte como una persona altruista que trata de beneficiar al resto de la ciudadanía. Si se hace un reconocimiento, porque esto no va a terminar con esta administración, esto podrá continuar por varios años. Obviamente el proyecto durará hasta junio del 2014, pero esto puede ampliarse y continuarse por muchos años. Esa es la idea de darles este tipo de incentivos. Entonces, en ese sentido, ya hemos hablado, le decía, de que la municipalidad debería aportar. Luego, cuando se tenga conversaciones con la ciudadanía previa a la aceptación de la ciudadanía, veremos si es que es posible que cada uno de los usuarios de los 2.302 usuarios que hay del agua potable de aquí del centro cantonal, deciden apostar, aunque sea centavos, 10 centavos, 20 centavos en cada planilla, por ejemplo, que sirva exclusivamente para un fondo. No va eso a la municipalidad, sino se crea un fondo local para que sea manejado por el consorcio y de ahí se vaya utilizando esos recursos para dar los incentivos a la gente. Personalmente, he pedido que no sea únicamente el cantón Girón, eso lo he manifestado al ingeniero Pedro Encalada, que estuvo la semana anterior aquí, que deberíamos llegar a acuerdos con el resto de miembros del consorcio porque de alguna manera también son beneficiados ellos, es decir, el resto de cantones como son Nabón, Saraguro, El Pasaje, El Guabo, toda la provincia de Loro. Entonces, ellos también tienen que aportar. Todos los lugares están irrigados por Estado. Exactamente, para crear y para manejar este fondo. lo que había manifestado el ingeniero Encalada la semana anterior, él decía que se hace el aporte del 0.1% de los recursos que se transfiere del Estado. Sí, es verdad, eso se maneja, pero no para este proyecto ni para esta actividad específica, sino para la sobrevivencia del consorcio, para el manejo administrativo del consorcio que abarca muchas otras actividades. ¿Cuál es los resultados o los logros obtenidos en otros lugares donde se ha dado alguna situación similar? ¿Se conoce de esto, doctor? Sí, justamente uno de los objetivos del viaje que se realizó a México, a Guadalajara, fue conocer justamente las experiencias experiencias que se han dado en campañas similares que ya se han venido manejando con anterioridad. Y aquí en el Ecuador mismo ya se está manejando este tipo de campañas y proyectos. Por ejemplo, en el Cantón Mira, por el norte del país, ya se está haciendo este tipo de campañas en la provincia del Carche, en el Cantón Bolívar, también se ha dado otro proyecto, en Celica, en el río que, bueno, no recuerdo, en la provincia de Cañar, también son cuatro experiencias que se han dado aquí en el país. Aparte de eso, en Colombia, hay un río que se llama Guadalajara en Colombia y justamente este río le han hicieron una campaña de protección. En México, en la península de Yucatán, donde realmente no tienen agua prácticamente por el relieve del terreno, es muy difícil, es una zona casi plana, no tienen muchas elevaciones ni páramos. Un poco de agua es muy valioso y realmente hacen trabajos increíbles lo que se está dando allá para conservar. Este foro donde hemos participado realmente fue tan motivador conocer y saber el entusiasmo y el cariño que le pone la gente, las autoridades y la ciudadanía mismo para conservar ese líquido tan preciado que es el agua. Pero es necesario realmente el compromiso y el comprometimiento de las autoridades locales. El consorcio no puede avanzar solo si no hay la decisión política de sus autoridades, es decir, alcalde, concejales y la misma ciudadanía que se comprometa a apoyar. Entonces, allí nos han expuesto las experiencias muy, muy valiosas que se han dado ya en campañas similares. Asimismo, dentro de este foro se han hecho algunos compromisos entre las autoridades de sus respectivos cantones o distritos que se manejan independiente del país y el promotor técnico o el técnico de cada una de las organizaciones que manejan en este caso del consorcio. Entonces, hay un compromiso. Es un compromiso por escrito donde la autoridad en el caso de aquí de Girón nos hemos comprometido a brindar todo nuestro apoyo y trabajar en la parte legislativa, es decir, la creación y la emisión de las ordenanzas que sean necesarias previo consenso con la ciudadanía para que pueda manejarse adecuadamente ese fondo que deba crearse. Acompañarles durante todo el proceso de difusión de la campaña y estar presentes en todo porque yo creo que el respaldo de las autoridades de alguna manera avalizan el trabajo que se está haciendo. Bueno, y aquí hace falta bastante conciencia, doctor, porque desde mucho tiempo los ironeses venimos observando el chorro, decimos cada vez menos agua, pero sin embargo no se había tomado acciones y esperemos que esta precisamente sea la efectiva que logre remediar esta situación que vemos cada día peor. Mire, yo creo que mientras no haya una conciencia real de las personas no nos empoderemos de esas acciones, muy poco va a cambiar la situación existen cantidad de resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales que nada más sirven como para un acto protocolario. En el sector del chorro se han declarado de bosque protector más de 3.700 hectáreas, pero cuando nosotros llegamos a la administración estaba hecha la declaratoria, sin embargo no se firmaba el acuerdo ministerial, es decir, solamente es para figurar en un acto de conmemoración de tal o cual fecha. Fue un trámite bastante largo para lograr que se efectivice ese acuerdo ministerial, que se inscriba y se publique el acuerdo ministerial, que al caso contrario no surte efecto. Pero igualmente, ¿de qué nos sirve haber conseguido la declaratoria que bienvenido sea el trámite que se hizo, porque esto se inició en la administración anterior, yo creo que con muy buena visión y apoyo, obviamente esto también encaminado desde el consorcio, se hizo esa declaratoria, pero vemos que en el bosque protector se están dando concesiones mineras, dentro de este mismo bosque protector estamos queriendo y nos exigen la ciudadanía sin conocer la real dimensión de lo que quieren, que allí se permita trabajar en el área de, en el tema turístico, por ejemplo, permitiendo la construcción de cabañas, las construcciones de caminería, de accesos de senderos, realmente esta es una actividad que igualmente contamina y debe estar lejos de estas actividades deberían estar lejos de estos bosques protegidos, mire, la vía Chorro Chico Ludo, ¿por qué no se hizo inicialmente y no se concluyó los estudios por parte del gobierno provincial? justamente porque parte de esta vía estaba inmerso dentro del área del bosque protegido, pero si hacemos tabla rasa de las disposiciones legales que hay, ¿de qué nos sirve? Si hacemos conciencia aunque sea sin ningún acuerdo ministerial cuando logremos crear esa conciencia en la ciudadanía, en los dueños de los predios que están en la cuenca alta o en el sector alto, en los páramos y nosotros como usuarios nos pongamos de acuerdo porque dentro de esta campaña hay un capítulo digamos así en donde se tienen que realizar los acuerdos recíprocos, es decir, yo hago esto para ustedes y ustedes esto para mí, es decir, se ponen de acuerdo y se hacen, se toman acciones en donde los dos se van a beneficiar mutuamente, no es un negocio, esta es una actividad en beneficio de la naturaleza, en beneficio de nuestros hijos, de la gente que vienen las futuras generaciones, cuando hagamos ese tipo de conciencia realmente creo que esto puede surtir efecto, tampoco es una actividad que vamos a ver los resultados en corto tiempo, mire, el gobierno nacional lleva adelante un programa que se llama el programa socio bosque, donde el gobierno les entrega cierta cantidad de recursos, les ayuda para que se mejore la agricultura, la ganadería, siempre y cuando protejan ciertas hectáreas de bosques de sus predios, sobre todo se está dando en la Amazonía, pero esos convenios están firmados para 20 años, ¿por qué? porque en 20 años posiblemente se van a ver los resultados, esto en un año, dos o tres años no vamos a ver el cambio, esto es a futuro trabajando constantemente a conciencia y con la voluntad de ver que se proteja la naturaleza. Bueno, y de esto del tema como usted comentaba doctor, en relación a que se da un título a una zona pero se llega solamente hasta ahí a una nominación nueva sin ningún respaldo, sin ningún recurso, sin ninguna acción que en realidad conlleve hacia que verdaderamente sea un orgullo tener ese título como ahí está, ¿qué hacer antes? Es crear conciencia y es voluntad y decisión yo creo que a nivel, a todo nivel porque nuestra ciudadanía puede tener la voluntad de conservar, de hacer todas estas cosas pero si desde los ministerios nuestras autoridades que están más arriba no les no le dan la debida importancia a estos a estas declaratorias a estos acuerdos no va a servirnos de mucho por eso nos sorprendía por ejemplo les decía hace un rato de las concesiones mineras que estén en estos sectores no estamos en contra de que se dé tal o cual actividad y si es que eso va a ir en beneficio de nuestros pueblos en buena hora que se dé pero no por eso podemos justificar una actividad que va en contra de una decisión previa que se tomó por decisión de la gente por decisión de los pueblos yo creo que hay que respetar también entonces debe haber la suficiente franqueza y voluntad de conservar en todos los niveles no podemos como podemos presionar a nuestras autoridades hagamos paros usted sabe lo que pasa por hacer paros no podemos más bueno aspiremos que esa conciencia llegue a todos los estratos doctor y de la y de la y